Hoy, que los logros del acuerdo están parcialmente en riesgo. Estamos al borde de caer en un tercer pico de violencia. La seguridad territorial se está perdiendo. No hay presencia integral del Estado en buena parte del territorio. El futuro que prometimos, con desarrollo rural para cientos de familias que sustituyeron la coca, los cultivos de uso ilícito, no ha llegado. Cinco años después de la firma del acuerdo de paz, el balance es positivo para los colombianos. Tenemos un sistema de justicia transicional funcionando. Dentro de poco se impondrán las primeras sanciones a los combatientes que cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, tanto de nuestras fuerzas militares como de las extintas FARC. Siempre apoyé el acuerdo de paz y estoy convencido que ha sido positivo para Colombia. Especialmente en las regiones donde no hay producción de coca se ha logrado una paz efectiva. Y lo más importante, se han salvado miles de vidas de colombianos. Por supuesto, hay que implementar el acuerdo de paz, hay que cumplirlo de ambos lados. Se cumplen cinco años del acuerdo de paz. Es un hito importante, hay que cumplir con la paz, pero hoy no hay paz en Colombia. De manera que hay que, por supuesto, cumplir con la paz, pero sobre todo empezar una campaña libertaria, una campaña de liberación de todas estas regiones que están tomadas por las fuerzas del mar. ¡Gracias!